¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y hoy vamos a mirar cómo conectamos la PodGo a nuestro computador. En este caso yo estoy usando un MacBook Pro, pero se puede usar también en Windows, así que no hay ningún problema. Para conectarla al computador debemos descargar el programa PodGo Edit. Eso lo encontramos aquí en la página de Line6.com. Vamos a la parte de Downloads, que es Descargas. Nos va a abrir esta página, entonces aquí vamos a poner a PodGo, aquí en Alt Softwares nos está diciendo qué software vamos a descargar, Drivers o qué. Entonces aquí simplemente vamos a ir al PodGo Edit, que es este, y aquí automáticamente la página nos reconoce nuestro computador. Entonces aquí ya dice que es Mac OS X. Básicamente si ustedes tienen un Windows o algo, ahí les va a decir. Si no, pues ustedes le dan clic aquí y buscan el sistema operativo que tengan. Le colocamos Go, como la PodGo, y aquí automáticamente ya nos estará diciendo todos los archivos. Por lo general descarguen el primero, que es la última versión. Esta versión dice 1.22, el de abajo debe decir 1.21, y así, ¿cierto? O sea, entre más viejas, digámoslo así. Arriba está el 1.22, vamos a descargarlo. Bueno, decimos que aceptamos todas las condiciones. Aquí hay algo importantísimo y es que a mí me descargó de una vez, pero porque yo ya tengo metido mi usuario. Si ustedes no tienen usuario de Line6 deben registrarse, si no, no los va a dejar descargar ningún producto de Line6. Entonces deben registrarse aquí donde dice arriba, pero sin embargo, bueno, aquí ya en mi caso ya está descargando y vamos a esperar. Listo, acabo de descargar el programa, así que lo que vamos a hacer es abrirlo. Aquí básicamente lo está abriendo. Listo, aquí está el instalador, le damos doble clic aquí en la mitad. Decimos continuar, continuar, continuar. Aceptamos las licencias, instalar. Ponemos nuestra clave para la instalación. ¿Cuál es la clave? O sea, simplemente la clave de mi computador. Cuando se prende, pues él tiene una clave. Dice que ya se instaló, cerramos, mover al basurero este tema porque no nos interesa. Y aquí automáticamente está el programa PodGo Edit. Obviamente cuando lo abrimos, pues va a decir que no hay nada conectado porque no tenemos conectada la PodGo. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Simplemente cerramos y lo que vamos a hacer es colocar este cable, que es el cable USB que tiene la PodGo. PodGo lo vamos a conectar en la parte de atrás y la otra parte del cable USB, pues evidentemente la vamos a conectar en la computadora. Prendemos la PodGo, dejamos que cargue y vamos al programa PodGo Edit. Cuando lo abrimos aquí ya automáticamente nos dice conectando. Y ya, aquí nos está diciendo que si la queremos actualizar, un tema así, por el momento no voy a hacer eso porque eso va a ser otro video. Aquí básicamente está el programa de la PodGo. Aquí están todos los presets, aquí son como unos pequeños presets que he estado checando. Aquí ponemos en Factory, pues aquí están todos los presets, acá hay como impulsos, aquí se pueden cargar los IRs. Bueno, todo lo demás. Entonces digamos voy a colocar este preset y aquí obviamente que es lo ideal que ustedes empiecen básicamente a empezar a ecualizar. Déjenme aquí abajo si quieren que les enseñe cómo crear un preset desde este programa o directamente desde la PodGo. Amigos, Dios los bendiga, que estén muy bien y nos vemos en un próximo video. Recuerden comentar emoji de guitarra y abajo en los comentarios si tienen ideas de más videos de la PodGo, los leo para que podamos hacer esos videos. Que estén muy bien y chao. Adiós.